Nuestro sincero agradecimiento A la laguna templadera, agua de vida para su pueblo Agua de vida para su valle Hay un hermoso río en la leche, hay un hermoso río en la leche Verdecito, hermosos paisajes con las aguas de la laguna De la laguna templadera, agua y tabla para vivir Y como bailan las chicas tonteritas, Norma y Rocío, Carmen ¡Uy, uy, uy! ¡Qué hermosas mujeres, por Dios! ¡Cuáles les gusta bailar cuando tocan los superfabulosos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Rrr, rico mami! La laguna templadera, la laguna templadera Agua de vida para su pueblo Agua de vida para su valle Agua de vida para su pueblo Agua de vida para su valle ¡Vaya hermoso río en la leche! ¡Vaya hermoso río en la leche! ¡Vaya hermoso río en la leche! Verdecito, hermosos paisajes con las aguas de la laguna ¡Vaya hermoso río en la laguna! Verdecito, hermoso río en la laguna ¡Vaya hermoso río en la laguna! 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 ¡Así, así, 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 así!